Nosotros no aceptamos lo que está ocurriendo. Dentro de México ocurren cosas que son mucho más graves de las que se han comentado acá y se ha ignorado. Nosotros pensamos, sinceramente, que Venezuela necesita tanto un grupo de la OEA como México necesita el muro. En esa misma proporción. Y nosotros pensamos, señor presidente, point of order, México. Señor presidente, yo debo lamentar que usted permita que este debate continúe. Le pido encarecidamente que llame la atención del orador. E invito al señor viceministro a que tengamos un debate sobre todos los temas que él quiera, incluyendo la situación en mi país. Y que nos pongamos en el espejo los dos, lo que está dispuesto a hacer un país y el otro. El escrutinio internacional es bienvenido para México. Las reglas y las normas de esta casa son bienvenidas para México. Pongámonos en el espejo los dos, pero hagámoslos en el momento y lugar adecuado. El día de hoy creo que es obligación de usted, señor presidente, llamar la atención del orador. Y no es por lo que dice sobre mi país, es por la impertinencia de los términos que utiliza el orador y la larguísima serie de puntos de orden y de derechos de réplica que eso generaría. Pero peor aún, denigra a este consejo. Qué lástima que quienes le dimos la bienvenida al viceministro en esta sesión, quienes le agradecemos su presencia a lo largo de toda la sesión, no podamos tener un debate constructivo, creativo, entre hermanos. Gracias, México. Gracias.